Si, si, si que es tarde. Se me hizo tarde. No es que este estaba impimitando, no, no. Hola? ¿Pero no os podes que... para vos? ¿Hola? No, 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 no. ¿Ves que es como una situación? Nada, va un momento... para vos. No, pero es que te corte. Te llamo más tarde. Gracias por ver el video.